Te doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Sebastián Salinas y quería hacer este vídeo para hablar de algunos de mis libros y métodos. En este caso vamos a empezar con el libro que recomiendo para comenzar con mis cursos, que es el libro Escalas para Guitarra 1. Si ya tienes este libro, quédate porque también vas a seguir sacando buena información. Y si aún no lo tienes, quédate hasta el final del vídeo donde te voy a explicar cómo adquirir este libro en versión ebook o en versión papel. Este libro habla sobre cuatro escalas básicas que debemos aprender todos los guitarristas y es el primer libro que yo recomiendo para tener en tu colección. Es mucho material, este es un curso y tiene material como para unos seis meses de clases al menos, así que puedes sacarle mucho provecho y está a un precio muy accesible. Bueno, entonces el libro Escalas para Guitarra. Este es el contenido del libro. Tiene estas cuatro escalas que yo considero importantes y están divididas en capítulos. La escala pentatónica menor tiene las cinco posiciones, secuencias, uso y aplicación, revisión y tareas, improvisación. Esas son las cuatro partes de cada capítulo. Luego lo mismo pero con la pentatónica mayor, luego la diatónica menor o escala menor natural y finalmente la escala diatónica mayor o simplemente la escala mayor. Y también al final de este libro puse un apéndice en el cual te doy algunos conceptos básicos para que puedas aplicarlos como son los intervalos, la armonización de la escala mayor en triadas, armonización de la escala mayor en cuatriadas o tétradas y lo mismo de la escala menor, armonización en tríadas y en tétradas. Y luego el epílogo final. Muy bien. Este es el prólogo donde yo te explico todo esto, cómo está ordenado en el libro, cómo puedes aplicarlas. Y empecemos por el capítulo número uno en el cual hablamos de una escala importantísima en la música y para todos los guitarristas de rock, de blues, de heavy metal, de jazz, de funk, que es la escala pentatónica menor, que es la escala con la cual te recomiendo comenzar. Y este es mi sistema. Yo escribo las escalas en estos diagramas y te las enseño en cinco posiciones. Yo le llamo posición 1, 2, 3, 4 y 5 y son referentes al sistema CAGE-CAGED o EDCAG, que es el que yo uso. Este es mi sistema preferido para enseñar y para estudiar las escalas pentatónicas. El sistema es el sistema de cinco posiciones. Como ves, en cada una de las posiciones de la escala yo te pongo en color negro cuál es la tónica, la nota raíz, para que puedas tocar esta escala en cualquier otra tonalidad. En este caso, yo la escribí en la tonalidad de LA menor, así que esta es la posición número uno en LA, la posición dos en LA y etc. Pero una vez que aprendes estos conceptos desde LA, va a ser muy fácil que lo puedas mover a las restantes tonalidades y lo vamos a ver. Después escribí lo mismo, pero cómo puedes practicarla, pero ahora en pentagrama y en tablatura. Las direcciones de la púa que yo recomiendo alternada. Posición 1, 2, 3, 4 y 5. Después te doy unos ejercicios de secuencias. Te explico qué son las secuencias. Y te doy dos ejercicios. El ejercicio A, subiendo la escala entre sillos y bajando de la misma manera. Y después la secuencia B, que es subiendo en grupos de a cuatro notas, en semicorcheas y después descendiendos. Te recuerdo que todos estos ejemplos están en formato audio y los puedes descargar desde mi página web sebastiansalinasguitarra.com donde dice audio, están los archivos del libro para descargarlos gratis. Después, en el capítulo 1, 3, tenemos la escala pentatónica menor uso y aplicación sobre qué acorde podemos usar esta escala. Y luego sobre qué progresiones de acordes. Por ejemplo, sobre blues menor, sobre blues dominante. Después, algunas progresiones en modos. Por ejemplo, esta escala la puedes usar sobre el modo eólico, el modo dórico, el modo frigio, etc. Y al final del primer capítulo, te doy estas 10 tareas. Tienes que aprender de la posición 1 en las 12 tonalidades. La 2, la 3, la 4 y la 5. Después, la secuencia A, la secuencia B. Recitar los intervalos. 9, crear tus propias ideas, frases, leeks, secuencias. Y 10, improvisar sobre una pista de acompañamiento. Y acá está la pista de acompañamiento, que es la tarea sobre la cual puedes improvisar con las 5 posiciones de la escala pentatónica de la menor. Y los siguientes capítulos son muy similares, pero ahora con la pentatónica mayor. Ahí te explico la teoría de la escala. Las 5 posiciones de esta escala. Luego, en tablatura y pentagrama. Ejercicio de secuencias. De la misma manera, ascendiendo y descendiendo la secuencia A en tresillos. Y la secuencia B en semicorcheas. Después, te explico sobre qué acorde funciona la escala pentatónica mayor. Y sobre qué progresiones de acordes. Y te doy tres progresiones sobre las cuales podría funcionar. Por ejemplo, en el modo jónico, en el modo lidio, en el modo mixolidio. Finalmente, también las tareas. Son 10 ítems que puedes aplicar. Cada uno de estos capítulos son bastante profundos y extensos. Así que puedes pasarte una semana, dos semanas, un mes en completar cada uno de estos capítulos. Así que es mucho material, aunque sean pocas páginas. Es un material que yo doy en más o menos unos seis meses de clases. Así que puedes sacarle muchísimo provecho a este libro. Después, en el capítulo 3, te explico la escala diatónica menor. O también llamar escala menor natural, menor antigua. O el modo eólico. Este es uno de los modos. También es muy común, si te gusta el heavy metal, este es uno de los escalas más importantes en el metal, en el rock, en la música clásica. Y también están las cinco posiciones. Como ves, las posiciones siguen siendo cinco. Sistema cage, cajet o edcaj. Fíjate que son iguales a las pentatónicas menores, pero añadiendole dos notas que yo puse aquí en un cuadrito. Tienes una escala de siete notas, una escala diatónica, que es la escala menor natural. Acá están las secuencias. Ejercicio A y B. Luego, sobre qué acordes funciona, sobre qué progresiones de acordes puedes usar esta escala. Las tareas y el backing track de la escala menor. Finalmente, te enseño la escala diatónica mayor y es igual a la escala pentatónica mayor con dos notas que añadí en cada una de las cinco posiciones. Tienes el modo jónico o escala mayor muy importante en todos los estilos musicales. Las cinco posiciones, secuencias, etcétera. La escala, uso y aplicación, sobre qué progresiones puedes usarlas, revisión y tareas y el backing track que también puedes descargar para practicar esta escala. Y este es el apéndice que añadí como un bono extra en el libro donde te explico los intervalos, cómo se llaman, cómo se simbolizan. La armonización de la escala mayor, entreadas en tétradas, luego de la escala menor, entreadas en tétradas y finalmente la conclusión final. Ahora te voy a mostrar las opciones para comprar este libro en versión papel o en versión ebook Kindle, es decir, digital que puedes acceder desde tu celular, tu tablet, tu computadora, tu dispositivo Kindle en Amazon. Vas a ir a mi página web sebastiansalinasguitarra.com donde dice libros y ahí está el catálogo de mis libros. Ellos están solamente en la plataforma Amazon, ya no están más disponibles en la versión PDF. Solamente los va a vender Amazon de ahora en adelante y hay tres opciones. Si estás en un país de Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que hacer clic aquí, te lleva a la página de amazon.com y el libro se imprime y se hace en Estados Unidos y se envía hasta tu casa. O sea, se añade el valor del envío por correo que hace Amazon, pero el libro se imprime en Estados Unidos. Ya sea que estés en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en cualquier país de Latinoamérica o en los mismos Estados Unidos, el libro se hace en Amazon.com. Las oficinas de Amazon.com son para Estados Unidos. Lamentablemente no hay Amazon en países de Latinoamérica que impriman los libros en papel por ahora. Opción siguiente. Si estás en España, tienes que hacer clic aquí y te lleva a la página de amazon.es. Es decir, Amazon España. Y en esta forma el libro se imprime, se hace en España y se envía a tu casa en el lugar que estés de España y se añade el precio, el envío se añade al precio del libro. Y finalmente, si no puedes o no quieres comprarlo en papel, tienes esta opción que es comprarlo en la versión digital ebook Kindle. Es una versión más barata, más económica y es exactamente el mismo libro, pero no se puede descargar ni se puede imprimir. Solo lo puedes leer de tu aplicación Kindle, ya sea en tu tablet, en tu computadora, en tu celular o si tienes esos dispositivos Kindle para leer los libros. Muy bien, espero que te haya servido este video. Si así lo fue, recuerda dejar un me gusta, suscribirte a este canal. Es muy importante eso para seguir creciendo en YouTube. Y si quieres, puedes explorar el resto de mis libros. De todas maneras, voy a seguir haciendo algunos videos más explicando estos libros. Si tienes alguno de ellos, si quieres dejar un comentario, con todo gusto lo voy a leer y puedes ayudar a otras personas. Eso fue todo por hoy, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.